¿Qué tal amigos televidentes? Es un gusto saludarles siempre desde este espacio en contexto donde estamos siempre tratando temáticas diferentes. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante de un joven zamorano basado en un proyecto de tesis. Hablo de Brian Camana quien estudia actualmente en el Instituto Sudamericano la carrera de diseño gráfico y ha optado por realizar un proyecto en el cual se promociona los atractivos turísticos de nuestra provincia, especialmente de la ciudad de Zamora. Así que vamos a hablar con él para que nos hable un poco más. Es un tema muy interesante. Así que, Brian, primeramente bienvenido. Coméntanos, ¿por qué diseño gráfico? Buenos días, primeramente a todos los espectadores. Primeramente, diseño gráfico, no estaba en mis planes seguir eso, pero a mi papá antes le gustaban todas las cámaras y andaba en ese mundo del audiovisual. Entonces, me comenzó a llamar la atención de un rato al otro y conseguí la carrera de diseño gráfico. Me interesó bastante la carrera y lo que más me he enfocado es en el arte audiovisual. ¿Y qué tal tu experiencia en el Instituto Sudamericano? El Instituto Sudamericano, súper bien la experiencia. Ahora que ya estamos combinando, estamos haciendo el proyecto de tesis. Y lo que he querido yo rescatar, al ver que me gusta mucho lo que es audiovisual, ha sido de hacer un proyecto audiovisual, ya que en la ciudad de Zamora sí hay proyectos musicales, sí hay, ¿cómo se podría decir? Sí hay... ¿Videos turísticos? Sí hay videos turísticos, pero sí, como que falta un poquito más... Empíricamente a veces se lo realiza. Sí, eso sí, empíricamente y como que falta un poquito más de, se podría decir, de calidad en el video. Sí, porque la mayoría, todos grabamos a veces con el celular y todo eso, pero estaba observando tu video, que ya vamos a hablar de eso, está muy, muy bien trabajado, has utilizado equipos de última tecnología también, ¿no? Sí, la verdad, o sea, equipos de última tecnología como lo podemos hacer un drone Phantom 4, igual un DJ Rooney, que es un estabilizador, son equipos sumamente, se podría decir... ¿Lo último? Sí, lo último, de una calidad también económica súper alta, entonces no cualquiera puede producir estos videos en esta calidad. A ver, ¿en qué consiste? ¿Consiste solo en el video o en qué se enfoca tu proyecto? ¿Qué componentes nomás tiene? El video, el video en sí, o sea, el tema del video en sí, enfoca las tradiciones y culturas de Zamora. Ya. Pero a la misma vez nosotros quisimos generalizar y sacar paisajes de lo que es de Zamora, de la ciudad de Zamora. Muy bien. Y de las tradiciones y costumbres, para rescatar un poquito más lo nuestro de lo que es Shuar y hacer conocer nuestras tradiciones. Ya, muy bien. Mientras estamos conversando, se están rodando también imágenes del video que ustedes las pueden observar en una pantalla más pequeña. Y al final lo vamos a disfrutar completamente. Ahora, coméntame, ¿qué lograste descubrir? Muchos conocemos que Zamora se caracteriza por sus cascadas, por las nacionalidades, por sus platos típicos. Pero ya en sitio, ¿qué lugares nomás visitaste que pudiste descubrir dentro de este proyecto? Esto es algo muy curioso, ¿verdad? Porque yo vivo en el sector La Chacra. Ya. Y luego sigue el sector Tunás. Y yo no conocía, la verdad, ahí. Y justo ahí ha habido una cascada que ha sido bien escondida. O sea, yo que soy vecino ahí del, se podría decir, del barrio. Claro. No la conocía. Y escuchando así comentarios, vamos a grabar ahí. Ahí es bonito. Ahí existe una cascada. ¿Hay que caminar? Sí, hay que caminar. Si llega en carro, unos cinco minutos en carro y unos cinco minutos caminando. ¿En qué dirección? Este o este. Es, te puedo decir, es como que de la finca de Los Márquez, en la parte de atrás. Ah, ya, muy bien. Sí, ahí se podría decir. Otra cosa que, o sea, que cuando estábamos grabando en el Martín Ujucan, me quedó, sí, o sea, me sorprendió porque no lo sabía. O sea, sí sabía que a la hora de que tú llegabas a una comunidad shuar, te regalaban la chicha de yuca. Pero esta chicha de yuca siempre la ha sabido servir la mujer. Ah, ya. Y no ha sido de servirla. Nosotros decíamos, pero para hacer la toma, señora, sírvale de frente. Y la señora, no, nosotros no servimos así. Siempre las señoras sirven de un lado. O sea, nunca te van a servir de frente. Así es como tradición de ellos. Sirvir siempre de un lado. Ah, ya, tiene algún significado. Sí, algún significado. Muy bien. ¿Te enfocaste solo en la cultura shuar? Sí, solo en la cultura shuar, porque es lo propio de Zamora. Ya, muy bien. Ahora me dices tomas turísticas también. En el video, ¿qué nomás podemos encontrar? ¿Qué lugares filmaron? Verás, otro sendero que no conocía yo tampoco. O sea, sí, sí sabía que había, pero nunca me había ido. Era encima del reloj. Ha habido carretera por atrás para poder subir encima del reloj. Y de ahí hicimos una toma con el dron. Hicimos una toma abierta y los artistas cantando en la parte posterior de encima. Ya, chévere. Ahora bien. ¿Qué artistas escogiste para este video? Hay una canción específica, ¿no? Sí, hay una canción específica que se llama Cantos de la Selva, se llama. Es del trío de quien ahí canta un gran amigo y compañero, David Acacho, que es uno de los grandes músicos de aquí. Muy reconocido de Zamora. Entonces, lo que hicimos también, como el video va implementado para los jóvenes, quisimos también coger ese talento Zamorano, ese talento joven y implementarlo. El trío Alborada, me parece que es. El trío Alborada, sí. Ya, esa canción no es la que ganó en el Pachamama Raimi. Sí, ganó en el Pachamama, sí, la misma canción. Es la del Pachamama Raimi y quien fue escrita por el chico Guerrón. Ah, ya. No me acuerdo el nombre, pero es Guerrón el apillo. Ah, ya, muy bien. Con ellos, ¿en qué locaciones nomás filmaste el video? Con ellos grabé en Tunanza, en la Cascada La Rosita, esa es la que no conocía, la Cascada La Rosita. También nos fuimos encima del reloj y en esas dos partes más gruesas, sí. Muy bien. ¿Fue difícil lograr este video? ¿Cuántos días te tomó, equipo? La verdad, algo que no teníamos en cuenta era la variación del clima de aquí de Zamora. Ah, sí. Entonces tratamos de... Hacer las malas jugadas de vez en cuando. Entonces tratamos de, en un solo día, hacer la mayor parte que podamos. Entonces estuvimos desde la mañana, también, primero nos fuimos al reloj, grabamos ahí toda la mañana, y luego nos fuimos a la Cascada La Rosita, sí, y luego nos fuimos al Martín O'Jukan, también grabamos ahí unas tomas, con la gente que es propia, nativa de ahí. Ahora, ¿cuán importante, ya saliéndose un poco de tu proyecto, es para los artistas proyectarse en un video? Verás, yo cuando le fui a plantear el proyecto a David, o sea, él estuvo súper contento y súper entusiasmado. Él sabe lo que aporta un video musical. Sí, él sabe. Y me decía, ¿pero cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos toques? Y le digo, ya, espérate tranquilo, tengo que hacer mi tesis y todo el análisis. Entonces, ya cuando comenzamos a grabar, los manes súper entusiasmados, y nos fuimos a grabar. Grabamos todo el día, a los manes no les importó, y es el cansancio y todo que se toma grabar un proyecto así de gran. Es costoso, ¿no? Porque a veces cuando planteas la producción de un video, cuando cobras, especialmente, he escuchado a amigos productores amoranos, que las personas no quieren pagar lo que realmente cuesta, y en sí no cobran lo que realmente cuesta, simplemente para recuperar la inversión de pronto de los equipos. Pero más allá de eso está el arte de crear un video. Es costoso, ¿no? Sí, la verdad, gracias a la ayuda de la empresa Emisa, que es un gran amigo, Adrián Saavedra, también mandándole un saludo. Ellos nos pusieron, pudieron prestar los equipos para nosotros hacer el videoclip. Él tiene lo último en equipos en tecnología de audio y video. Muy bien, ahora, ¿cuándo estarás presentando tu proyecto de tesis? ¿Cuándo estarás defendiendo? El proyecto de tesis lo esperamos presentar para la otra semana. Entonces, ahí para defenderlo y dejar todos los puntos claros de la tesis. ¿Te vas a enfocar dentro ya de tu carrera en el ámbito turístico de promoción de la provincia? Sí, sí me gusta un poco eso del turismo y todo, y estar viajando y conocer más gente y todo, pero aún todavía no sé qué voy a hacer. Pero sí me gusta mucho lo que es audiovisual y subir videos a YouTube y a la misma vez así, revunerarme, revunerar económicamente, haciendo lo que me gusta. ¿Tienes redes sociales donde puedan encontrar este trabajo? Sí, nos pueden seguir en las redes sociales, en el fanpage de Ancestral. Ahí tenemos un fanpage donde están todos los videos y estaríamos publicando en los diferentes días muchas cosas más que sea de su importancia dentro de la cultura de Zamora. Ahí ya. ¿Por qué Ancestral? Porque, a ver, Ancestral es porque nosotros en el video, o sea, mi tesis es del video. Entonces, nosotros queremos destacar todo lo que tiene que ver de lo ancestral, de los cuales se han ido perdiendo con el tiempo y todo. Muy bien. Brian, quiero agradecerte, quiero dejarte con tu mensaje final. De pronto se nos olvidó algún detalle de este proyecto que estás manejando y que, en sí, aparte de ser un proyecto de titulación de tu carrera, busca promocionar a la provincia y a estos excelentes artistas también. Te dejo con tu mensaje final. Bueno, el mensaje que les podría dar a los jóvenes es que no adoptemos culturas o tradiciones externas que, a veces, sin darnos cuenta, adoptamos como son, a veces, tendencias de las redes sociales que pasan. Nosotros las adoptamos como si fueran nuestras. De otros países. Sí, de otros países, como si fuéramos nuestras. Y no es así, o sea, nosotros tenemos que respetar nuestra cultura y tradiciones y no tener vergüenza de decir, yo soy zamorano, yo soy macharo de corazón y así seguiré por siempre. Y eso van a aprender mis hijos y las siguientes generaciones. Ese es el objetivo del Este, hacer conocer nuestra tierra y nuestras costumbres. Muy bien, Brian, te agradezco nuevamente, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Como también una canción muy bonita, que por cierto, luego de esta entrevista la podrán disfrutar el video completo de estos artistas del trío Alborada, también a quienes les enviamos un saludo desde ese espacio y desearles éxitos en su carrera artística. Así que, amigos, gracias por habernos escuchado, habernos acompañado durante este programa. Los invitamos todos los días a partir de las 6 de la mañana con reprisa a las 13 horas 30. También nos encuentran en la Fanspace de TVC Los Encuentros. Se va a la próxima oportunidad. Los invitamos todos los días a partir de las 13 horas 30. Los invitamos todos los días a partir de las 13 horas 30. Los invitamos todos los días a partir de las 13 horas 30. Los invitamos todos los días a partir de las 13 horas 30. Pachamama Cielos de tu hermoso azul me hacen soñar con volar Recorrerte a plenitud por toda tu inmensidad Pueblos y tradiciones de tus hijos de colores De tus mitos y leyendas de valientes corazones Un canto para la tierra en que he nacido Un canto para que nunca falte el sol Un canto para los hijos de mis hijos Pachamama eres futuro, eres amor Cuando ves el fruto de la planta entre tus manos Y se para el tiempo cuando ves morir al sol Gracias Pachamama tú nos diste la alegría Gracias a la tierra, al sol y al agua y a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!